...la presencia de la Delegada de la Ayunta de Galicia, Parabrigo, Lucía Morales, perdón, a la Gerente de Turgalicia, Carmen Pita, y por supuesto a la Alcaldesa de San Sencho, Catalina González, y a Jaime Manzano de la empresa Edo Shannon, que es la presa responsable de la elaboración de esta aplicación para teléfonos móviles. La apuesta de San Sencho es importante desde hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Tenemos muy claro que el futuro y el presente de la promoción turística pasa por todo el tema de las nuevas tecnologías. De ahí nuestro esfuerzo en este año 2011, donde hemos presentado ayer en el estándar de la diputación la nueva página web a nivel turístico de San Sencho, turismodesansenscho.com, y hoy queremos, como decíamos, presentar aquí la aplicación de teléfonos del Consorcio de Empresarios Turísticos de San Sencho. Romina, esto se bloquea, Romina. ¿Por qué una aplicación para teléfonos? Por su inmediatez, por su rapidez. A diferencia de las páginas web, la posibilidad que nos ofrece una aplicación telefónica de tener toda la información de un municipio. Si dijéramos en el lenguaje informático, hablaríamos a golpe de un ratón, yo creo que este tipo de aplicaciones telefónicas estamos hablando a golpe de un pulgar. Con el movimiento de un pulgar podemos conseguir cualquier información sobre San Sencho, sobre los establecimientos turísticos que trabajamos allí, teléfonos de interés. Vamos a conseguir cualquier información que necesitemos en nuestros teléfonos móviles. Esto se va a poder descargar de diferentes maneras. Yo no quiero pisar en la exposición a Jaime Manzano, que tiene la parte técnica, se la voy a dejar a él para que él demuestre la parte técnica, pero sí nos pareció muy interesante el que se pueda descargar desde nuestros servidores. Tenemos unos servidores que ya están funcionando aquí, que invitan, no lo busquéis vosotros, porque el tema de estos servidores no es que nosotros busquemos la información. Ellos te invitan a que te descargues vía Bluetooth, que tiene que estar en el modo visible, a que te descargues la aplicación para que tengas toda la información de San Sencho. Y también se va a poder descargar a través de todas las páginas, van a tener un vínculo para que lo puedan descargar a través de todas las páginas de información turística de San Sencho. Quiero hacer un realce importante en la apuesta que San Sencho, el consorcio de empresarios turísticos de San Sencho y Turismo de San Sencho, tenemos con las Rías Baixas. Tenemos claro que San Sencho pertenece a las Rías Baixas, estamos dentro de las Rías Baixas y no podía ser menos, tanto en la página web que hemos presentado ayer, como en esta guía Bluetooth, las Rías Baixas tienen su propia sección, donde damos información no solamente de San Sencho, la damos de Vigo, la damos de Bayona, la damos de cualquier destino que tenga importancia dentro de las Rías Baixas, porque las Rías Baixas es turismo y las Rías Baixas pues lo somos todos. Sin duda es una apuesta clara y decidida por el consorcio de empresarios turísticos de San Sencho y prueba de ello es que la financiación de esta guía es 100% privada, 100% privada, pero utilizamos la marca de turismo de San Sencho porque también entendemos que ese tiene que ser el camino. En ayuntamiento y empresarios entendimos hace mucho tiempo que teníamos que trabajar de la mano, prueba de ello es que tenemos una empresa conjunta para el desarrollo turístico de San Sencho y no era menos que esta marca que desarrollamos hoy, este producto que desarrollamos hoy, lleve también esa marca de turismo de San Sencho consolidando aún más, si cabe, en que el turismo en San Sencho solo existe uno, turismo de San Sencho. También tengo que dar las gracias, por supuesto, a la empresa British Telecom que ha colaborado con nosotros en el desarrollo de esta guía. Y sinceramente, como no le quiero sacar importancia al tema al que venimos, que es realmente la presentación de la aplicación, pues le vamos a dar paso a Jaime Manzano, a la empresa E2 Channel, para que nos haga una descripción técnica de cómo funciona la guía y qué contiene la guía. Muchísimas gracias por ser aquí. Muchas gracias, Paco. ¿Me oyes? Sí. En primer lugar, decir que al fondo está mi compañero José María Fernández, que tenemos dos equipos funcionando y que le podéis hacer todas las dudas si tenéis algún problema a la hora de descargar la aplicación. La aplicación ya está funcionando y entonces podéis, si tenéis el Bluetooth activado y visible, iréis recibiendo un mensaje de invitación desde donde os podéis descargar la aplicación. Si lo que tenéis es un iPhone, vais a ver a lo largo de la presentación cuál es el método para poder descargarlo al iPhone. Y entonces, sin más preámbulos, paso a daros una explicación de cuál va a ser el funcionamiento de esta guía. En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que esto se hace sobre todo para móviles, aunque se va a poder descargar desde la página web. Con lo cual, cuando les hicimos esta presentación a San Senso, lo que estábamos buscando era que el mensaje fuera bidireccional. Que de la información que estuviéramos dando hacia el turista de San Senso, él pudiera interactuar sobre la única herramienta que sí sabemos que tiene, que es el teléfono móvil. Puede no llevar un portátil, puede no llevar una agenda, pero el turista que va de vacaciones siempre lleva su teléfono móvil. Como la guía es totalmente actualizable, el CEDS en San Senso podrá micro-segmentar todas las campañas de turismo. Es decir, podrá evolucionar la guía a lo largo del año para hacer hincapié en los diferentes aspectos turísticos que desarrolléis. Campañas gastronómicas, escenarios deportivos, eventos, etc. Por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, me paráis. Si no, yo sigo... ¿Cuáles son los aspectos que nos van a diferenciar? Lo primero, el sistema funciona las 24 horas 365 días al año. Es decir, como va a estar colocado en las oficinas de turismo, muchos visitantes pueden ir a las oficinas fuera del horario laboral de dichas oficinas. Con lo cual, tiene muy difícil recoger la información. Estos dispositivos, los servidores, como los denominó don Francisco, van a estar sirviendo la información las 24 horas 365 días al año. El turista recibe la información y hace uso de ella independientemente de que tenga cobertura de móvil o no. No es necesario que tenga cobertura del móvil para hacer funcionar la aplicación ni el mapa interactivo, que luego veréis cómo funciona. Es independiente que el turista tenga saldo en su tarjeta o no, porque es una aplicación que funciona en el móvil. Y independientemente de que sea un operador nacional o internacional, el servicio va a funcionar exactamente igual. Otro aspecto que hemos buscado a la hora de ofrecer a CETS esta aplicación es que el turista tiene tres esterarios. Uno antes de venir, otro durante la visita y el que se hace después de la visita. Antes de venir con esta aplicación va a poder ver qué monumentos quiere ver, a qué hoteles quiere ir o qué restaurantes puede visitar. Y los tiene al acceso, como bien ha indicado Paco, de un pulgar. Durante la visita se va a poder posicionar dentro del mapa con todos los recursos turísticos que tiene San Senso. Bien playas, bien rutas, bien todos los eventos que ustedes estén generando. Y después de la visita, a todos cuando hemos vuelto de vacaciones nos ha pasado que hemos contado en la oficina oye, hemos comido en un restaurante magnífico, hemos estado en un hotel fantástico, hemos hecho una ruta terrestre increíble, pero a que nunca llevamos ni la tarjeta, ni el teléfono, ni nada a mano. Pero el número de teléfono de ese sitio sí lo llevamos, porque llevamos nuestro teléfono móvil. Entonces, esta aplicación, como van a ver después, se puede pasar de forma viral de móvil a móvil con un SMS. Es decir, enviando un solo SMS, pasamos la aplicación a cualquier persona que nos pregunte. Con lo cual, el turista está haciendo nuestra principal apología del turismo de San Senso, que es el boca a boca. El hablar bien de nosotros, el poder, ¿dónde he comido?, ¿dónde he estado?, ¿qué he hecho? Oye, no te preocupes, no lo apuntes, que te lo paso al móvil. Algo que hoy en día está tan en boga, pues ya está en manos del que visite San Senso. Por eso, si es importante hacer un portal turístico, como el que ustedes presentaron ayer, que accede a 11 millones de internautas que hay en este país, imagínense que habrán puesto a disposición de los turistas una herramienta que hay en 40 millones de usuarios, que es de telefonía móvil en este país. Y, como va a estar colgado de la página web de Turismo de San Senso, cada vez que alguien haga una descarga a su móvil de la aplicación, eleva el PageRank de vuestra página, con lo cual se verá mucho mejor en los buscadores. Conclusión. En definitiva, es un folleto turístico virtual sin límite de descargas y actualizable en tiempo real, con lo que supondrá un importante ahorro y optimización de recursos a las estrategias de difusión promocional para un mayor desarrollo turístico. Es decir, cuando hacemos un folleto escrito, en el mismo momento en que lo hemos impreso, ya queda obsoleto, pero cualquier modificación es imposible. Con esta guía, el personal de CEDS va a poder cambiar cualquier cosa que a nivel turístico se deba cambiar en San Senso. Cambios de números de teléfono, cambios de direcciones, cambios de precios, agendas, con lo cual es una inversión que efectivamente se ha hecho, pero que es prorrogable en el tiempo a coste cero. ¿Cómo va a haber? Ahora vamos a entrar a ver la aplicación. Siempre hay un menú de inicio, donde se ven los distintos ítems donde podemos entrar. San Senso, mapas, San Senso todo el año, playas, fiestas y leyendas, rutas turísticas, agenda. Este esquema es inalterable. Todo lo que hagamos por detrás es modificable. El servicio está sostido sobre mapas. Esos mapas nos van a estar indicando siempre dónde están los sitios que buscamos y van a tener las coordenadas para que se puedan meter directamente en un GPS. Si algunos tienen su móvil, ya pueden ir viendo en el móvil cómo funciona. Abajo en el móvil tienen una pestaña que pone menú. En esa pestaña es un buscador que navega por el mapa. ¿Lo están viendo? Y que les va indicando cualquier sitio que esté en la aplicación y que quieran encontrar en San Senso. Playas, rutas, monumentos. ¿Cómo llegar a San Senso? También está. Bueno, la conectividad. ¿Cómo vamos a poder descargarnos? Desde las ciras de turismo, como hemos dicho, desde las diferentes páginas web que en su defecto CETS nos indique, van a tener un link desde donde se podrá bajar. Y de móvil a móvil. Luego tenemos un listado de todos los establecimientos diferenciado por alojamiento, restaurantes, taperías, cafés, etcétera, etcétera, etcétera. Y por categoría. En cada uno de ellos hemos puesto Augusta Spa porque era el primero, empezando por la A. Están todos los datos de ese hotel. Se le puede llamar directamente, se puede ir a su web, incluso se le puede enviar un mail para hacer una reserva desde la aplicación. Igualmente, se le pondrá en un plazo corto las coordenadas GPS de cada hotel para que el señor que venga con su GPS las pueda meter e ir directamente a la puerta. Porque las conversaciones que hemos tenido con algunos de ustedes nos indican que a algunos turistas les cuesta llegar hasta los hoteles. Entonces, como medio de referencia, las coordenadas GPS hoy cualquier turista o bien lo lleva en el coche o bien lo lleva portátil, podrá acceder a él y llega hasta la puerta. Como ven, teléfono, fax, reservas, el fax, por supuesto no se va a poder enviar, pero llamar por teléfono, mandar un mail o ir a la web sin ningún problema. Simplemente invita a llamar, se marca así y ya está lanzando la llamada. Si es para iPhones y para smartphones, ustedes linkan este enlace en el navegador de su iPhone o su smartphone y directamente entran. La aplicación ya está funcionando y como podrán ver, es una alta calidad. ¿Cómo es la guía para iPhone y para smartphone? Como la pantalla es mucho más grande que un teléfono normal, nos hemos podido permitir hacerla de un mayor grafismo. Por un lado, les estoy indicando en diferentes pasos cómo se puede bajar al iPhone. Por supuesto, pueden ponerlo como favorito, incluso añadirlo a su pantalla de inicio. exactamente igual que se puede enviar por SMS de un móvil a otro, nosotros por iPhone podemos enviar el enlace por correo, con lo cual también podemos divulgar la aplicación por iPhone. Bueno, pues luego ya la meteremos en uno de nuestros iconitos y quedará directamente. El iconito ya está prefijado que es el de turismo de San Senso. Entramos en un menú que es exactamente igual, pero adaptado a iPhone y con las características que nos permite hacerlo en iPhone que son mucho más amplias. Podrán ver que las fotos se ven muy bien, porque algunas son de bastante calidad las que nos proporciona Ocet. Vienen todas las características de las playas, monumentos, rutas, todo. Y luego, sobre Google Earth, hemos posicionado todos los iconos que nos indicaron. Y pulsando en esos iconos aparece toda la información.